¿Y cómo la pasó anoche? Mira, que bien, me costé a las 10 de la noche, porque fuimos a Virginia, como te cuento, a hacer unos mandados con mi hijo, anduve con mi hijo y un amigo, fuimos a visitar a ciertas personas. ¿Pero no está supuesto salir, tía? Con la mascarilla, pero solo habían dos de ellos, y tres que éramos nosotros, y con mascarilla, y la hiel. Entonces fuimos que, venga, hagan visitar a lo que la quiero conocer, entonces fui yo, porque si no voy van a decir que orgullo es esa vieja. ¿Pero tiene que cuidar de ti? No, yo sé. Ajá. Pero mira, gracias a Dios, bien amable el muchacho. ¿Y qué hizo usted de comida ayer? Ayer hice panes con pollo para mis hijos. ¿No hace usted pavo? Pavo no me gusta a vos. No, no hay como, ahí tengo una gallina que quiero hacer unos poquitos tamales para comer. ¿De pavo? No, no, de gallina. Quiero hacer unos tamalitos de pollo, pero especiales, solo para comer. Y comer sabroso, con garbancitos, papitos, y que me queden... Vamos a grabar eso, porque ya dios le están pidiendo esa receta de tamales y de pupusa. Ay, de pupusa, vean, pues vamos a ver cuándo las hacemos. Sí, vamos a planear. Pero, te voy a decir algo. Yo sancocho la gallina. Es tardado eso de preparar tamales. Sancocho la gallina y la desespumo y le pongo a la gallina ingredientes chile ciruela en la cocina. Sancocho la gallina, bastante ajo. Gracias a Mari, Daisy Martínez de Villegas por las estrellas. Gracias, mis amores. Ajá. Le pongo comino, le pongo tomate en la sancochada, oí vos. Pimienta, comino, hojas de laurel, todo es y clavo de olor. Le dejo ir que cuece y cueza. Y ya cuando está blandita la gallina, la saco, cuelo la sopa, ya con todo el ingrediente. Y cuelo la sopa y aquel chingaste lo escurro. Y en esa masa la dejo enfriar y ahí deshago la mazarina. Mira, me quedan unos tamales. De ahí le dejo ir el aceite, margarina y un poquito de sazón de pollo a la masa. Bueno, y como ya le eché anteriormente todo el ingrediente, solo cuelo eso y ahí deshago la masa. Y si quiere un poquito de más de alguna cosa, yo se lo echo. ¿Cuál es el secreto? Manos a la obra y me quedan riquísimos aguados. Tía, ¿cuál es el secreto para que quede bien sabroso el tamal? ¿Está en la masa o...? En la masa, en la masa. Si vos dejaste buena la masa, aunque la carne no quede buena, lo sentís sabroso porque el gusto está en la masa. ¿Y lleva bastante aceite? Lleva, lleva, le pongo margarina y la margarita pone suave el tamal. Y un poquito de aceite. Y queda de... Bueno, vos lo has probado. ¿Cómo me quedan mis tamales? Riquísimo. La gente que me compra tamales, ahí me ha estado llamando. ¿Cuándo va a ser tamales? Que qué rico, qué cielo. Gracias a Dios, ahí el viene. José Díaz le dice, tía, mi tío me critica porque no tomo alcohol y ya no le hablo a mi tío porque no me gusta tomar. ¿Lo hago bien, tía? Está bien, hijo, no tomes alcohol, mi amor. A vos que te importe que tu tío no te hable. Lo que quiere verte en la calle. Ese no te quiere. Sí, qué raro que un familiar... Qué raro, qué viejo más tonto también. Qué raro. ¿Cómo yo voy a decir el mal a un sobrino, vos? Gracias a Dios que no toma. Te felicito, hijo, que no toman. ¿Verdad? Así es. Yo soy así, pero ese viejo que no lo quiere, vos. Vanessa Usle dice, buenas tardes, tía María. Hice la receta de pollo guisado y me quedó riquísimo. Gracias, tía, por compartir con nosotros. Gracias, mi amor. Mira, yo el pollo lo lavo con limón bastante y sal. De ahí, le quito todo el pellejo de ahí. Hago la masita, el adobo, mojo criollo y un poquito, mostaza, comino, pimienta y luego lo embarro. Lo dejo una hora y después lo pongo a frir en aceite doradito. Y después le dejo ir todo licuado, chile ciruela, clavo de olor, pimienta, comino, pero como ya le he hecho en la frita, hay que tener cuidado. Ya le licuo todo eso, clavo de olor, pimienta, chile ciruela, un poquito de me moscada, poquito. Y le he hecho el tomate, cebolla y ajo y le dejo ir eso. Y después se le echa las papas, zanahoria. Ayer me quedó un pollo tan delicioso. Hasta los huesos quedaron gustosos. Margarita de Ruiz, bien cachimbona la tía, vivo en North Hollywood y soy de Chalchuapa, Santa Ana, dice. Un saludo a todas esas de Chalchuapa, Santa Ana. Hola tía María, Dios la bendiga, un cordial saludo desde Baldwin Park, California. Para los que viven en el área de Los Ángeles, está un lugar que la comida es riquísima, el papayote grill. ¿Papayote? Grill. Grill. Grill, esos que viven en Los Ángeles, va a ir al papayote grill. Qué deliciosa la comida allí, vos, mi hijo, juega y dice que eso es rico. Que se suban la blusa un poco porque usted está enseñando mucho, dicen. ¿Va a ir? Mi hijo viene encantado, es el papayote grill, vos. Él fue allá. Mamá, me dijo, qué comida más deliciosa, me dijo. ¿Ese bandido anda por todo eso? Elvira Torres, tía, ya varias veces le pido que me saludo, me salude y nada. Elvira Torres, saludos, te manda la tía María, mi amor, te me cuidas por Elvira, corazoncito lindo. Que si está desvelada porque se ve con sueño, le dicen. No. Eso sí, que me acosté a las 11 de la noche y me desperté a las 4 o 5 de la mañana y no he podido dormir. Pero dormí algo. Otras veces ando más desvelada y hoy no. Lo que pasa que fui a Witton, vos sabés. De ahí regresé y aquí estoy. No, mis ojitos ahí son hinchados. Y mire. Ya de nación, así son. Y mire qué cosa que usted le fue a entregar. Mil dólares a un fan mío que se ganó. Mil dólares. Qué alegre vengo que fue un hispano que se lo ganó. Que es de Conchagua. Ahorita le voy a entregar la tarjeta de mil dólares que donó el Mol de Witton. ¡Que vive el Mol de Witton! Westfield Witton en Silver Spring. Sí, bonito, bonito. Qué lindo, vea. Bonito gesto, ¿verdad? Porque es cuando más necesita la gente. Porque. Él con su familia. Yo me contenté, vos. Porque es una ayuda para las personas. Y él dijo que iba a donar a Guatemala algo. Guzmán Marisol Hernández, gracias por las estrellas. Gracias, mis amores. Y yo me siento contenta, Sandra, que hayan sacado esos mil dólares. Porque hay gente, no toda la gente está necesitada. Pero habemos unas más peores que otras. Y gracias a Dios, ese muchacho de Conchagua sacó ese dinero. Bendito sea el Señor. Yo me alegro que mi, 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 ¿cómo te quiero decir? Gente hispana se lo ganó. Que usted puede ayudar a su comunidad. Que pueda ayudar al prójimo. Porque yo me sentí alegre. Allí estuvo. Y más en estos tiempos. Y más en estos tiempos que tenemos. Tía, ¿qué le quiere decir a Nayib Bukele? Le dice José Díaz. Que lo hago, lo adoro mucho. Por tanta ayuda que nos ha hecho a Honduras, a Guatemala. Que Dios me lo bendiga. Es el... Lo adoro. Que tenemos un buen presidente. Con todo orgullo. Hablo de ese hombre. Que es un gran, lindo presidente. No como otros que se hartaban solvueyos y yuno hambriendo allá. Hoy estamos felices. Mira. Todos los presidentes roban. Pero ese presidente, él ayuda a todos los pobres. Qué lindo presidente tenemos. Ese hombre sí, se ha ganado el amor de todo el mundo vos. Porque qué hombre más lindo como comparte con la gente pobre. Mira cuántos camiones mandó para Honduras vos. Sí. Crees, yo me siento orgullosa de mi país que tenemos un gran presidente. Que yo al verlo lo abrazo con todo amor. Un saludo a Bukele. Te manda la silla María. Tenemos conectado a un muchacho que él en realidad hace bastante también por su comunidad de Honduras. Sí. Osmin, ¿cómo que se llama? Osman Mila. Por favor, si todavía estás conectado, por favor, envíame un mensaje. Para darte las gracias personalmente por todo lo que haces por tu gente. Gracias, ¿cómo se llama? Osmin, Osmin Mila. Osmin Mila. Te saluda la tía María. Que Dios te bendiga por lo que está haciendo por Honduras, hijo. Haga por su país. Que Dios lo va a bendecir y le va a multiplicar mucho por la ayuda que usted da. Y qué bonito fuera que así fuéramos todos, ¿verdad? Que todos compartiéramos, Sandra. Por Dios, qué lindo. Puta, yo viendo las noticias en Honduras me ha dolido hasta llorar. Fíjate, porque ya tengo una familia yo. Pero yo le hablé, me comunicó con ellos y dice que gracias a Dios allí no pasó nada. Porque como viven cerca del río de Yohoa, yo Dios mío, es a ver mi hermana, mi sobrino, dije yo, porque somos humanos y yo la quiero a ella, a mi familia y yo la quiero. Y quiero a toda la gente, somos humanos. ¿Cómo no voy a sentir con lo que está sufriendo Honduras vos? Claro. No, Dios, guarde que Dios los bendiga y que todas las personas que se les toque ese corazón, que le ayuden a Honduras. Así mismo. Y a todo el que necesita, ¿verdad? Todo el que necesita, porque sabemos aquí, Sandra, también que hay muchas personas que necesitan con hijos y no tienen trabajo. Esto empezamos a sufrir. Para el milagro, quisiéramos irnos varios hondureños a raíz del excelente presidente que tienen, ya que el nuestro solo mira el interés personal. En pocas palabras, solo robar, ¿saben? No, si todos son mañosos, pero ese que hemos hallado es lindo. Yo soy presidente, vos. Yo lo adoro al alma. Hay gente que habla mierda, vos. El hombre más bueno no puede ser, pero como dice el bicho, no somos monedistas de oro para que le digan a todo. Esos que hablan es que son contra, vos. Toma mierda, vos. Jaye Alonso Topete le dice, ¿Ha probado Honduras Kitchen en Los Ángeles, tía? Sí. Y gracias por las estrellas, Jaye. Hola, Jaye. No hemos, la tía no ha ido a Los Ángeles, bueno, desde que usted se vino por tierra, ¿verdad? Sí, yo ya, ya el 77 pasé por Los Ángeles y me estuve seis meses. Bello, Los Ángeles. Gloria y paredes, saludos. Sí, lo que se espera que ya cuando termine o pase esta pandemia, esté bajo todo control, entonces la tía María va a ir a Los Ángeles. Yo quiero ir a Los Ángeles, no puedo. Sí. Pero hay que tener cuidado, un poco, con la máscara. Sí. Por eso yo les digo, disculpe, pero no puedo tomar... O que no esté muy cerca, o muy de cerca. Ajá, cabal. Ajá. Con amor, no con orgullo, porque a mí me contó cierta persona que se tomó, que no quiso darle un foto, una tía, no voy a decir quién. Ajá. Y uno con su fan no tiene que ser así, hay que ser humilde uno, porque por ellos uno llega a donde está. Yo no te voy a decir que soy famosa, no, 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 pero gracias a Dios que mucha gente lo reconoce a uno, ¿verdad? Ajá. Con eso es bastante, porque yo una vez me llevó una muchacha en Nueva York, gente millonaria tanta, millonario, y yo allí, mira la pobrecita, acertadita, ellos han llegado a saludar, me abrazar y bailé con uno de ellos, y yo bailé, mira, y me dice, ¿sabe tía quién es este hombre? No, le digo yo, el más millonario de El Salvador, de ahí me sacó otro, ¿sabe quién es ese de quién? El alcalde de San Salvador. Ay, Dios mío, dije, yo, 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 pero no se sienta así, usted vale mucho, usted aquí, y mira los del hotel abrazándome, le salieron todos los cocineros, los trabajadores de ahí abrazándome, tomando fotos, y yo me sentía alegre, ¿verdad? Yo me alegro, Sandra, que la gente me ve bien con cara. Que la toman en cuenta. Sí, que me toman en cuenta. Tía, le dice Ronald Ávalos, mi papá y mi mamá y yo nos encantan tus videos, tía María, te queremos desde Australia, y que viva El Salvador. ¡Salud a todos los de Australia! Australia, tía. Australia. Sí. Ay, bueno, eh, tía. Noruega, ay, también Noruega, María. Australia es una columna. Tía, eh, el 2020 creo que los ha golpeado bastante fuerte a todos, ¿verdad? Es triste. Más principalmente, pues, lo de la pandemia. Sí, han muerto cantidad de gente, y Dios que los bendiga y los aparte, Dios mío, yo quiero seguir grabando. Aunque estoy un poco enferma, no le voy a decir que no, pero bueno, tengo ahorita ánimo de hablar un poco. Tía, ayer celebramos aquí en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracia. Sí. ¿Qué es lo que le da gracias a usted? Que Dios me tiene vivita y sanita, ahorita, con la epidemia. Aunque tengo otras enfermedades, pero le doy gracias que todavía estoy viendo a mis hijos y a mis sobrinos, a todos mis sobrinos. Estoy aquí dando baquetas, como dicen. En realidad, ¿verdad? A veces las cosas que... Hay que darle gracias a Dios que todavía lo tiene vivo aún. Lo principal, la salud. La salud. Porque sin la salud, no importa la cantidad de dinero que tenga. El dinero queda y uno se muere. Así mismo. Eso yo le pido a Dios que me tenga sana, Dios mío, viva, ¿verdad? Porque cuesta estar sano uno, si no es una cosa es otra, pero todavía estamos para hablar. Y eso es verdad, tía, que y en particular, que ya después de cierta edad, como que ya se siente ya que los huesos, que esto... Mira, si uno se tira un pedo, le dolió el culo. Si uno se destornuda, se le dio, le dio en la garganta. Ay, Dios. Pura mía, Dios. Tampoco así, yo no iba por ese lado, pero bueno. Es verdad, es verdad. Bueno, ya sabemos esto. Mira, a los otros días que comí, hombre, ay, un gran dolor de barriga y pedo, y pedo, y pedo, la mano va a dar hasta me agujera de tirarme los pedos, vos. Ay, prrrr, y me dice una amiga, que pachita la veo, de la barriga y tanto pedo, pues. Martínez, Vladimir, José, gracias por las estrellas. Gracias, mi amores. Tía, usted venía acordándose, aquí le está pidiendo que cuente o que comparta cosas de su infancia. Esta mañana usted me iba contando una pasada de su mamá, que a pesar de que usted ya era adulta, su mamá siempre la regañaba. Mira, yo tenía como 40 y... 40, te voy a comprar, 37 años cuando me dejó el papá de mis hijos. ¿37? No sé si me dejó de 32 o 30. Entonces, yo estaba gorda. Yo no te voy a decir que soy galana, yo soy fea, pero a veces la sangre cae y vende con varias personas. Yo les compraba a unos viajeros, ropa, cosas, cigarros. Porque usted tenía tienda en Iquipoca. Yo tenía negocio. Vino el, unos muchachos eran de Guatemala, pero vivían en San Salvador, que vendían mercaderías. Entonces, cuando sentí yo que llegaron como las 3 de la tarde a mi casa, desde San Salvador, de seguro le caí bien, porque eran dos, algunos de ellos, pero yo sin saber. Y, buenas, mi mamá, ¿y cómo está? ¿Bien? ¿Sientes? Yo he sido todo el tiempo igual. ¿Sientes? Pasa adelante, quiero que les de una cervecita a cada uno. Está bien. Mi negocio. Viene yo y ya les puse un platillo con queso, los quites y ya. Y ponga los músicos y les pongo el aparato todo. Viene mi, Dios me perdone que voy a hablar que mi mamá está muerta. Y mi mamá oye la música. Y estas mierdas, dijo, que es aquí, dijo. Y su mamá vive a tres casas, dijo, de la suya. Ajá. Miraba, yo no le dije nada, nada, nada. ¡Pum! Me apagó delante de ellos. ¿Qué estas mierdas? Enfrente de ellos. Enfrente de ellos. Bueno, ni a Mari me dijo, lo vemos, mi hija. Yo sentí tan vergüenza. Pero como uno, lo que la madre dice, que esté vieja, obedece. ¡Antes! Y se va, mamita. Los hombres. Mamá, le dije yo, ¿cómo me hago eval? Yo estoy en mi casa. Le dije yo, ellos han venido. Yo no he ido a la calle, mamá. Este es mi machete, mamá. Porque yo, me ha gustado toda la vida el negocio. Entonces, por favor, mamá, no me ande bochornando. ¡Ay, no, esperate! Se muere uno de Intipuca y llegan los hijos. Ajá. Y llegan a verme. Y yo fui sirviente de un hermano del muerto. De una hermana del muerto. En San Salvador. Y ella me adoraba porque decía que nunca había hallado mujer trabajadora como yo. Chessy Castillo, gracias por las estrellas. Eran 16 personas. Yo lavaba, planchaba, echaba, verga. ¡Wow! Y decía ella, y llegó ahí y me abrazó. Esta mujer, la adoro. Dijo, porque qué mujer más trabajadora y honrada, porque eso tengo yo. Y viene y yo le estuve dando cerveza a todos ellos, ¿verdad? Ajá. Cuando ya se fueron, vaya María, gracias. Yo estaba operada del colon. Ajá. Gracias María, me dijo que los has extendido bien. Y me dan 20 dólares de propina. Y le digo yo a mi hijo, vaya a tener tres platos de sopa donde déle tres rabadillas, arroz, ensalada. Y me los va a tener. Y venía cargado, mijo. Y ya. ¡Mamá! Y le digo yo, ¿qué es? Déjame. ¡Venga! Y ya llega. Y le pongo una mesa y todos mis hijos y yo. Vaya, comamos, mamá. Enfrente de la tienda. ¡Mire, Dominga! Le dije yo. Esta es la propina que los mejillas me han dado. Este es mi machete y yo como de aquí, mamá. Y le digo, ¿verdad que es rica la comida, mamá? Estamos comiendo felices. Y en mi casa, mamá. Sin putear, sin hacer nada. Ajá. Sí, hija, me dijo, tenés razón. Me dijo, este es tu machete. Ya no vuelvo a meterme. No, Dominga, le dice la vecina. María, es así. Le dijo ella, ya trae su negocio, que es de negocio. Ajá. No le digas nada, pobrecita. Está criando sus hijos ella sola, le dijo la vecina. Ella tiene que rebuscarte con sus tiendas, que es verdad. Y yo, no, hija, ya no me vuelvo a meter. Mamá, yo estoy en mi casa, le dije yo. Negociando, no ando en la calle, mamá, le dije yo. Ajá. Porque mi abochorna, mamá, si yo estoy en mi casa, yo ando trabajando para darles de comer a mis hijos. Yo me había dejado el hombre. Yo tenía que rebuscarme en la casa. No salía a la calle a buscar a los hombres. Ajá. En la casa yo, haciendo canela, haciendo de todo, qué especias, cinco de especias, haciendo chocobanano. La gente que es pintipuca sabe quién soy yo. Y aquí he echado verga en las canchas también, echando verga. Así mi vida ha sido dura. Yo he trabajado como quién, nadie. Pero en ese caso, tía, entonces, su mamá la regañó solo esa vez, entonces. Yo la vení y me dijo, no, hija, es cierto. Me dijo que este es tu machete, no te vuelvo a decir nada. Así es que mira, nunca más me volvió a decir mi madre nada porque ella sabía que ese era mi machete. Ay, esta mierda que no sé. Ah, pues. Tía, le están diciendo aquí que por qué andaba tan escotada. Es que esta mierda se miembra aquí. Vaya, tío. Porque andaba en otras camisas. Por eso mejor la voy a grabar así para que tal vez no se inyectan. Sí, sí. Bueno, ah, sí, es que fue la última vez, entonces, que la regañó. No, tenés razón, hija, es tu machete. Entonces le dije yo, ah, pues ya confío en ella en mí. Y yo, no, mamá, yo estoy criando a mis hijos honradamente. Le dije yo, tan chiquito mis hijos, tengo que tener inteligencia para atender mis clientes. Y le dije yo, y hacer el cinco, mamá, pues mira, llegó un señor alto vendiéndome perfume. Oí vos, le compré, a mí me salían como a veinticinco. Y yo los daba treinta. Viene un vecino mío, mira, Julano, le digo, tengo perfume fino. Huelía en los perfumes, porque antes veinticinco pesos era plata. Ay, no, estos son chafas, me dijo. No, me lo compró. Viene el señor a los quince de otra vez, y él se acercó, como era cerca de mi casa. Y andaba, el perfume de muestra, hasta por aquí, a los hombros, a la mitad acá. Véngame ese perfume, Julano, le dijo el vecino mío. Es que es de muestra, le dijo. Y él le habría dicho, el de muestra es original. Y el que me vende María, no. Y yo a él le compraba. Se lo vendo, ¿y cuánto me lo da? En cien, le dijo. Y era de veinticinco pesos, me lo daba a mí. Setenta, y le doy, le dijo. Véndatelo, le digo yo. Y ya vaya mismo, le dijo. Casi no quería el hombre por no hacerme clavo a mí. Pero mire lo que es el negociante. Yo soy tigra para el negocio. Y ya, setenta, ¿verdad? Y se fue. Pobre tonto, me dijo él. De los mismos que usted tiene lleno, y querer este a la mitad y setenta pesos. Y yo se lo daba en treinta. Allá cuando el hombre, el que le compró el perfume, se fue. Me dijo, mi madre, yo no le voy a acreditar su negocio. Me dijo, tome, me dijo, su ganancia. Oíme vos. Cobró sus veinticinco y me dio los ganancias a mí. Vaya. Qué hombre más correcto. Wow. Entonces, cuando se fue el hombre, a los cuatro días, llegó ese amigo. Mira, Julano, le digo yo, qué baboso es usted vos. Deja de mierda, me dijo. Ya no digas nada, me dijo. Como arrepentido, ¿verdad? No digas nada ya, me dijo. Me dijo. Eso ya pasó, me dijo. Por pendejo, no lo voy. Andando yo a veinticinco el hombre. Yo, y lleno, y él compra setenta pesos. Así es el negocio. Mira, el negocio es de vivo, no de pendejo. Mira, una vez me voy yo a Uchulután. Y estaba la gran palla, como bajan de los cerros, ¿verdad? Yo así andaba, dije, en el fisco. Y estaba la caja de aguacate, una palla así. Acomodó los aguacates, le digo yo. Me dijo, a dólares, a pesos, me dijo. Déjenme lo menos. Yo, siempre uno va de negociante. No me deja ni último. Un aguacate así, verga, mira. Pescuezudo. Se lo compro. Y me, en la misma palla de ella. Yo lo estuve, me va a hacer espera mientras viene el motorista, le dije yo. Señora, me dice, ¿cómo da los aguacates? A dos pesos, le dije. Deme cinco, deme tres, deme dos. Y no acabé los aguacates, amigo. Va. Y entonces, vaya, qué suerte tiene, me dice la señora, que me los había vendido. Cuando ya vino el motorista, ya los había vendido. Y me rebusco con aquella ganancia a comprar zapotes y aguacates. Mira, compro zapotes y aguacates. Ya gusté para los zapotes, mira. Ay, gracias, señor. Mis hijos comían bien. Comían bien porque era una madre que me rebuscaba para mis hijos. Y una vez, mira, no tenía almohada. En ninguna parte había. Y vengo yo, como me metía todo a chiburnias en el mercado, ayer hubo una aguaca de almohadas. Y iba yo con muchas almohadas en medio del mercado y salía a la calle ahí por todito. Señora, me dice una, Dios. Yo, de gotera. Acomo de las almohadas a 25. Y yo las había comprado en 16. No, me dijo, se las compro todas a medio. Pero si quiere más, yo tengo más en el carro. Mentira. A la bodega donde tenía, me dio vendido la mujer. No solo esa que ya no ando pinto, pero a 23 se las compro menos. Va, verga, le dije. Hacerle la plus. Es que no hay almohada en ninguna parte. Le dije, yo he ido hasta Honduras a tres de estas almohadas. Y las ando pedía en el clínica. Otra yo acababa de comprar. Y miré, a 23 de las almohadas. Dije yo, tanto, cuatro, cinco, seis, siete en cada almohada. Hey, me voy a tres. Se me hicieron más de la docena. La ganancia. Así es el negocio. El negocio no es de pendejo. Hay que hacer vivo para el negocio. Así mismo. Así es que mira, así era yo. De ahí pasa, mira, un hombre con un furgón total. El uno estaba a 105. Y el rinzo, el fardo. Estaba sentadita yo vendiendo frescos, naranjas peladas, a las de mi caja y mi tienda. Y pasó un carro. Señora, me dijo. Andamos el rinzo. ¿Y a cómo? Le dije yo. Tenía una bodega, tres bodegas. Yo topaba. De todo. Aceite, de todo. Es que yo era tremenda para el negocio. Lo andamos en especial por financiar todo esto. ¿A cómo? A 70 pesos, me dijo. Puta, no eran 35 dólares, colones menos. Deme 200 fardos. Una de rinzo y una de uno. 200 fardos, oí vos. En la bodega, mamá. De ahí pasaron otros. Mira, yo hice unas compras, Sandra. Negocio redondo. Redondo. Puta, qué lindo el negocio. Por eso yo adoro el negocio. Y digo yo, hoy estoy viejita, digo yo. Pero si yo tuviera dinero, yo me voy a poner un negocio a Salvador. ¿Cree? Sí. Porque el negocio si da. Le hace falta. Fíjate que vos compras, mira. Vos compras una caja de cubitos. Ya el cubito que vos gastás, ya te queda de ganancia. Compras aceite, mis tres cajas. La botella que gastaste queda de ganancia. Saludos, Lore. El resto de ganancia. Uno, mira, no hay como el negocio. A mí el negocio a cualquiera le digo. Le dice Verónica Joven, yo no puedo vender nada. Todo salgo regalando o lo compro para mí, dice. No, 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 no. El negocio es para vivo. Saludos, Lore. Saludos, Frankie Fernández. Yo tengo una hermana que ella no puede. Carmen, sí. David, oye, yo no sirvo para el negocio. Compro caro y vendo barato. La tía sí ha sido buena negociante. Ah, y te voy a contar algo. Ajá. Estaba una que me visitaba seguido de mi casa y todos los días pasaba en la casa. Ajá. Y me decía, así quiero ser como vos, me dijo, que vos sos bien activa en todo, me dijo. Mis hermanas me van a mandar un pístole para que ponga una tienda. Porque las hermanas la querían tener allí, que estuviera con sus hijos. Y le mandan dos mil dólares. Esto no es mentira. Y puso la tienda fuerte con dos mil dólares. Ella en San Miguel o donde mí. En San Miguel o baleando. Y llega una vecina, acomodando el baigón al hijo. Se compraba Sandra a 18. Y el hijo lo daba a 12 pesos. Vaya. Vino la mujer esa, acomodas el baigón, María. Me dijo, que ya lo acabaron, va. A 23 le dije yo, porque lo compraba a 18. Eran cinco pesos que ganaban. No, me dejan de julana a 12, me dijo. Vengo yo y le digo a la julana. Enséñame la factura. Acomodas este. A 12 me dijo. Enséñame la factura. Mirá, le dije yo. Acomodas, te salen a 18. Tienes que darlos a 23. Le dije yo. Ay, mamita, me dejó. Bueno, esperaste. Al mes, Sandra. Ay, Dios. Ya no había tienda. Te lo juro que al mes, la libra de arroz. Era, no me acuerdo a cómo. Y ahí le daban a mitad de precio. Onde una libra de arroz quedan 10 centavos, 5 centavos. Y lo daba a mitad de precio. Todo barato. La botella de aceite para decirte que en dos meses ya no tenía nada fuera de 2 mil dólares. El negocio no es para todo. Tania Reyes le dice yo doy todo fiado y después no sirvo para cobrar. No le pagan y me dejan en la quiebra. Eso es verdad. Porque yo me quedé con el libro allá. Ah, entonces perdió usted también. Perdí, pero me mantuve 30 años de negocio. Wow. 30 años de negocio. Y no me quejo porque yo sí jugué la plata. Yo andaba bien emprendada. Yo andaba bien perfumada en San Miguel comprando. Me iba al salón. Andaba más tipa que aquí. Con mis carros. Y no solo uno carro. Como la gente, quien me conoce que diga la verdad. Teníamos, el bus no era solo de nosotros. Era de mi hermano y de nosotros. Y teníamos 6 carros. Nosotros vivíamos bien. Y aquí estoy la misma pendeja. Sencilla. Sandra Ramírez Amaya le dice. Mi mami siempre cuenta la pasada cuando le compró una paila de aluminio. Y cuando bajó la paila del estante. Se encontró con un rollito de dinero. Y le agradeció a mi mami. Porque si ella no hubiera comprado la paila. Nunca hubiera sabido que ahí tenía dinero. No sé si usted se recuerda, tía María. Yo me acuerdo. Otra muchacha también me halló una maleta de dinero. Así que yo me entregaba a una señora del tamarindo. Me iba a vender ropa. Hasta 5 mil pesos. Pero ese día yo creo que fue una que me fue a vender el pueblo. Y la bolsa en el pueblo. Y me la recogió la niña. Mire, María. Aquí está este dinero. Yo la quiero por eso. Aquí está este pisto que me ha llegado. 600 pesos. Yo jugaba plata, Sandra. Lore Blanco dice. Es que hay que ser inteligente para el negocio, tía. A mí no me sale tan mal. No, sí, yo tampoco. Ya hay que de negocio y de negocio. Hay que echar las... Yo, mira, Sandra, desde que estoy comprando, estoy echándolo en la ganancia. Digo yo, tanto. Es que, mira. Por ejemplo, yo tenía bloomerejero. Yo los daba a 16 pesos. Yo los compraba a 12. Ajá, 13, 14. Eran 4 en cada bloomerejero. Y ahí abajo los daban a 25, a 24. ¿Cuánto? No era menos. Me decían, María, me decían, hacerme dos regalos. Vaya, tres bloomere. Tanto me quedan, decía yo. Les daba el papel, las chongas, las tatan. Vaya, cuánto va a ser tanto, les decía yo. Yo no los cobraba más de los que valía el bloomere. Regalaba igual papel, tarjeta y todo. Y no les ganaba tanto. Pero tenía negocio. Pero así bien, ¿cómo iba a tener esa carne pegada? Que se me hicieran amarillos. No, el negocio hay que ser así. Poco y rápido, poco y rápido. Pero hay gente que quiere ganar mucho, Sandra. Y ahí tienen esa carne pegada. Por ejemplo, mi hijo. Mi hijo, ya sabes lo que vende. Él con 5 pesos, 10 pesos se conforma. Y es rápido, rápido. La ganancia y volvés a comprar más. Como vende bastante. Cabal, dice Adín Contreras. Cabal, me encanta el negocio. Y como se dice, no es para cualquiera. No, no es para cualquiera el negocio. Yo desde que estoy haciendo, comprando, estoy brincando con la ganancia. Tanto lo vendo. Y es que así se va. Yo, dice Florcita. Yo tuve, perdón. Yo desde que estaba soltera, me ha gustado el negocio, tía. Vivía con mis padres y siempre hacía negocio para vender. Sí, es verdad. Le dice María Moncada. Yo tuve tienda y me pedían fiado. Pero hay personas pagadoras. Y mi madre les ayudaba a las personas necesitadas. Pero habían personas muy pobres. Qué triste, ¿verdad? Se me fue. Que quizás no podían pagar después. Aquí le ahuevo una mujer. Pero yo lo quiero, quiero terminar de leer. Pero habían personas muy pobres que no les alcanzaba para comprar. Yo les regalaba, pero hay personas agradecidas y no agradecidas. Esa es en la vida. Hasta la misma familia a veces no agradece. Eso es verdad. Tía, me gusta Sandra. ¿Cuál es su Facebook? No, saludo. Connie García, gracias por las estrellas. Yo allá en El Salvador vendía ropa. Aquí en Los Ángeles vendo oro, plata. Pero a mí me cuesta más, dice Easy Horty. Sí, pero antes sí, yo vendí oro. Vendí oro, vendí cosméticos, de todo. Yo solo la pupuja no he vendido, pero de todo lo he hecho, Sandra. Yo he lavado, yo he planchado, yo he hecho un negocio de chilarte, comí, conserva, nanciando, mandeando, vendiendo mangos pelados, vendiendo jazas de leña. Yo no me abucho, no me decís la verdad. Guzmán Marisol Hernández, exacto. Poco la ganancia, pero moviendo el dinero se gana rápido. Se gana más rápido. Vos compras, vendes, compras, vendes, compras, más rápido, mira. Dennis Carrillo. ¿Ven a pagar 100 pesos venderlo al año? Dennis Carrillo, gracias por las estrellas. Una vez, te voy a contar, tenía unas camisas Braco. Valían a los 50. Aquella carne pegada, que no se vendían, como ya habían pasado de moda. Arregló mi canasta, dije yo, estas putas no se venden, dije yo. Le voy a cambiar el precio, se la puse a 350. Yo, a 350 ya, bajo en una casa. Tenía tres hijos la mujer. Y solo andaba yo, antiguo. ¿Acomodas esta camisa a 350? No andas otra, me dijo. Ni batalló por el precio, mamita. Eso, y lo andaba a 250. A veces así le gusta a la gente, si uno es barato, ah, pues inferiores de los baratos. No, hombre. Yo soy tal, mira. Si hay una lucha barata y una compro, y a mí me vale ver que no sea de marca, con tal que me guste a mí. Lo que a mí me gusta, que antes para comer. Que le quede. Le pregunta, en un comentario anterior, le pregunta que, un seguidor, que qué pensara su madre con esa camisa escotada, dice. No, ella está muerta, mi madre, ya. Si estuviera viva, ¿qué le dijera, dice? No, no me dijera. Mira, me dijera, gran puta, ponerte otra. Ay, me dijera, gran puta, ponerte esa camisa. Ah, mamá, déjese eso. ¿Entiendes? Me va a fijar en mí, le decía yo. No, si usted antes se ponía hasta más provocativa, ¿verdad? Aquí, bien sencillo, ¿verdad? Sí, sí. No, ya, estoy viejita, pero ni a uno. Hay que vestirse algo regular, ¿verdad? Arar ánimo. Otra cosa, mira, uno le dijo fiel. Él ya echa otro fumito que es joven. Y mira yo, todas las mañanas me van. Las lociones, sí. Toda yo. Y porque uno pasa, mira, y cuando pasa, deja el olor que huele, esa vieja, dice. Dennis Carrillo, gracias por las estrellas. Dígale a la tía María que me mande saludos, porfa. Yo la admiro mucho y me encanta su video. ¿Quién? Dennis Carrillo. Un saludo a Dennis Carrillo. Cuídese mucho, mi amor. La saluda la tía María. Bueno, tía, ya volamos luego un rato. Bueno, he volado mucho lengua desde la mañana, mi amor. Sí. Ya estoy cansada. Así es que otro día será, mis reyes. Que disfruten su fin de semana. Que disfruten, cuídense, protégense, mi amor. No los quiero ver muertos. Bye. Lore Blanco, igual a mi mami cuando yo me pongo chores pequeños. La regaña a Lore. La señora de Anteja Fiera. Dennis Carrillo, gracias nuevamente por las estrellas. Gracias, mi amor. Bendiciones a todos y nos desconectamos con esto. Vaya corazón, se me cuidan. Mua.